Hoy día les voy a dar un par de datos o tips por si se ven enfrentados al mundo de la cerámica o el porcelanato, que no sea tan ajeno a ustedes y que puedan hacer un hoyo para colgar algo o poder cortar quizás una sin tantas herramientas para poder suplir quizás un pedacito que se les quebró y no tener que llamar a alguien para que les cambie esa sola cerámica. Yo les voy a mostrar cómo se hace. Acá tenemos dos cerámicas. Nuestro ejemplo va a morir. Igual me da pena porque es como mi repuesto por si se me rompe alguna vez alguna. Esta broca que tengo acá, que es una broca que tiene forma de flecha, esta broca es una broca de cerámica. En cambio esta que está acá, que es una broca redonda, si ven tiene un orificio hacia adentro y tiene todo el borde con diamantes, esta broca es de porcelanato, pero también sirve en cerámica. Hay muchos diámetros, o sea, entre estas de 8, estas de 6, estas de 20 yo creo. Entonces, ¿cómo se usa esto? Esto no se usa como una broca normal. Vamos a partir con la broca de cerámica, que es la de la punta de flecha. Esta puede ser un poco complicada porque se mueve. Miren, entonces yo aquí recomiendo poner un pedacito de masking o también lo he hecho así, poniendo doble masking, como una B en el punto, en donde está el punto. Con esto hace que la punta se me vaya hacia esa esquina y ahí está. Ya una vez que agarra fácil, ahí agarra el tiro. Una vez que ya esto entró, ya no se nos mueve y no es tan complicado. Y un buen dato para que nos dure mucho más la punta es ir mojándola y así no se caliente y no pierde filo. Mojamos unas 3 o 4 veces antes de traspasar. Ahí quedó el hoyito, perfecto. La broca no tiene punta, entonces es complicado a veces porque ¿cómo haces un hoyo sin que se te mueva? Y yo tengo un truco buenísimo aquí. Vamos a poner, por ejemplo, tenemos que perforar ahí. Más grande porque claramente una perforación de 8, pero ahí. Entonces, ¿cómo lo hacemos para que esto no se nos mueva? Porque si yo quiero acá, miren, realmente es muy difícil asuntarlo a un centro. Entonces, lo que yo hago acá es apoyarme de lado, en un muro también. Partimos de lado y así marco y hago un calado como en el borde del círculo. Y una vez que tenemos marcado, empezamos a ladearnos de a poco. Y ahí está, el hoyito perfecto. Bueno, y así hacemos perforaciones con las brocas correspondientes, pero, si ustedes no tienen las brocas correspondientes, sí se puede hacer también con una de concreto. Pero si ustedes van a hacer una perforación que necesitan de 6 milímetros para meter un tarugo de los normales, todos los tarugos por lo general son de 6, ustedes tienen que partir con una broca más chica. Por ejemplo, en este caso, una de 4. Y si no quiere matar su broca, también mójela, para que no se quede sin filo al tiro. Y después, agrandamos al que queríamos. Y también lo logré. Así que ya saben, ya conocieron 3 maneras distintas de hacer perforaciones en cerámica con 3 brocas distintas. Y aquí yo la que más recomiendo es la de porcelanato, que les sirve para la cerámica y porcelanato. Y les queda el orificio perfecto. También les quiero mostrar otro dato que les tengo para la cerámica, porque a veces se nos quiebra esa cerámica que es una en toda la cocina y que nos morimos de lata porque queremos cambiar una, pero nos va a llamar a alguien por solo una. Y hay que cortarla porque justo esta esquinita no tenía. ¿Cómo lo hacemos? Pescan su cerámica. Marcan. Y con una broca de concreto, que ojalá que esté más o menos nuevecita para que esté bien afilada, con esa punta de esa casita vamos a rayar nuestra cerámica. La pasamos así. Se escucha como que se rompe el esmalte. ¿Ves? Abuelo, ¿te sabías de esta técnica? No la he conocido para nada. Y ahí está. Se escucha que se rompió como el esmalte. Se escucha como... Y ahí hace que ya... Mira. ¿Escucháis? Ya está. Ya pasé a la otra capa. Y ahora lo que hacemos es poner esto abajo y apretamos. Y se corta la cerámica en la línea que hicimos. Y no necesitamos llamar a nadie y quizás pudimos arreglar ese espacio en la cocina que nos tenía desesperada que estuviera quebrado. Así que esto funciona. Yo lo probé. Palabras. 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 Palabras.